De esta manera estudiamos los chicos de Los Ángeles, del departamento Capayán, porque no contamos lamentablemente con señal y con el apoyo de los funcionarios. En este tiempo de pandemia que se necesita realmente del acceso a internet para poder entregar nuestras tareas en tiempo y forma y poder sacar información. Como verán, así tenemos que estar en los puntos que contamos con Wi-Fi. A la intemperie, con 9 grados bajo cero. Una vergüenza realmente. Gracias por ver el video.